Y un tema muy importante, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Porque como dije la otra vez, uno también es lo que come. Claro. Y el desayuno es una de las comidas, diría, la más importante que tenemos que hacer todos cuando nos levantamos, ¿sí? Porque el cuerpo pasó muchas horas, ¿sí? Ingerido alimento. Claro. Y vos sabés que de ahí viene el desayuno, porque uno se supone que cuando se despierta está en ayuna. Entonces corta el ayuno. Y tiene que desayunar. Bueno, vamos a descubrir más del desayuno hoy en Como Comodales. El desayuno es clave, porque nos aporta la energía que nuestro cuerpo necesita para empezar el día. Ten en cuenta que desde la cena no comimos nada y nuestro cuerpo siguió funcionando. Según un viejo refrán, hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Cada país tiene sus costumbres para desayunar. En China eligen un plato de comida igual que el del almuerzo. En Estados Unidos desayunan panceta y huevo para arrancar el día. En Costa Rica es muy popular comer arroz y porotos al amanecer. Podemos decir entonces que hay tantos desayunos como países. Si desayunás, vas a rendir más en la escuela y vas a tener mejor productividad. Si no, vas a estar decaído, malhumorado y te va a costar jugar o hacer deportes. Ojo, desayunar no significa comer cualquier cosa. Un desayuno saludable es un vaso de leche, dos rodajas de pan, una cucharada de mermelada, una manzana, dos cucharaditas de azúcar. De vez en cuando podés comer media lunas o galletitas dulces. Acordate, desayunar te lleva 20 minutos y sus beneficios te acompañan todo el día. Ahora entiendo por qué generalmente tengo mal humor cuando me levanto. No desayunás bien. Hay que desayunar bien porque es la primera comida que hace nuestro cuerpo y es muy importante. Por ejemplo, yo no sabía, pero dicen que si no desayunás bien, estás de mal humor. Y estás muy decaído, entonces te impide tener esa energía que nos dan los alimentos para hacer todo lo que tenemos que hacer durante el día. A mí me pasa que por ahí tengo que tomarme un licuado o algo líquido porque me cuesta masticar. Bueno, también para algunos, claro, recién te levantas y el cuerpo viene de estar muy dormidito. Entonces por ahí te cuesta desayunar. Pero está bien que tomes algo muy liviano, pero al rato sí comas algo. Es importante, es muy importante. Como es muy importante tener energía para bailar, ¿no? Eso te digo.